Me contaron por ahí que este juego viene a traer a Free Fire, ¿será cierto o no? Miren todo lo que trae este Free Fire 2.0 o Free Fire Lite. ¿Qué tal mi gente? Muy buena noche, por acá les saluda su amiguito el Soma Gamer en un nuevo video. Y por acá en esta ocasión me complazco en enseñarles el nuevo juego llamado Sigma. Sí mi amigo, prácticamente se viene la copia de Free Fire. Pues obviamente tiembla Free Fire porque tenemos la llegada de un nuevo juego por acá del género Bade Royale a lo que es el área de videojuegos. Valga la redundancia, ¿qué prefieres? ¿Esto o esto? ¿Esto o esto? Déjame en los comentarios qué te pareció lo que es el nuevo Sigma. Pues obviamente quizá muchos no lo han visto, pero vean cracks, vean. Tenemos la llegada de este nuevo juego. Les cuento que en este video les voy a enseñar también a cómo descargarse, cómo bajar, 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 bajar lo que es este nuevo juego llamado Sigma. Obviamente por acá el día de hoy vamos a echar un vistazo. La gente me preguntará en Soma, ¿pero ese juego será que me banean por descargarlo? No, no hay ningún problema, brother. El único problema, pequeñito, pequeñito, es de que es una prueba test. Es una versión beta, por lo cual puedes bastante lag y cositas como esas. Pero bueno, miren, miren ese inicio de sesión. Prácticamente es muy similar a nuestro Free Fire. Es una versión como que más light, menos pesada. Podemos iniciar con Facebook, podemos iniciar con Google o podemos iniciar como invitado. Yo voy a iniciar como invitado, ya que pues todavía no me lo voy a crear. Yo puse SomaGammer de nombre. Soy de la región Estados Unidos Orales. Qué buena onda, qué buena onda. La parte superior me parecía. Y es que sí, mis amigos, muchos han reaccionado a lo que es este nuevo juego. Que de hecho, dicen, es una copia literal del Free Fire. Quiero que tú lo veas hasta el final y me digas tu resultado. ¿Qué tú crees? Tenemos en la parte inferior izquierda lo que es el botoncito de nuestro... ¿Qué? Nuestro... Nuestra región. Cabe resaltar que se supone que este juego no tiene nada que ver con Garena. Por lo cual es un juego totalmente independiente. Pero ojo, mi brother, ojo. Ojo que es muy, pero muy similar. Vemos nosotros por acá lo que es un área... Perdón. De caracteres. Un área de personajes. O sea, eso más que todo significa en español. Veamos si lo podemos traducir totalmente en español, inglés. Aquí está español, brother. Tenemos la región de Indonesia. De los... Por allá del Medio Oriente. De los Chinchampu. De los Brasileños. Y pues obviamente, English PT English, mi brother. Voy a volver por acá a ingresar a lo que es nuestra cuentita. Y acá tenemos el nuevo juego Sigma. Y Sigma. No sé cómo se pronuncie, pero ahí lo tenemos. Prácticamente es un Free Fire. Tenemos lo que es una bóveda. Ojito. Y está bastante rápido, mi brother. Lo que me encantó de este nuevo juego. Fíjate que... ¡Oh! ¡Oh, mira! Tenemos los Banner, los Avatar. Lo que me encantó del juego, que es un juego muy liviano. Por lo cual, yo podría deducir... Mira la motocicleta. Yo te podría decir que este juego, pues obviamente, te va a correr prácticamente en un alcatelito. En cualquier teléfono. ¡Brother! Garena Free Fire, escucha esto. Creo que alguien escuchó lo que el Soma Gamer subió en videos anteriores. Donde pedía a un Free Fire Lite que pesara menos de 300 MB. ¿Se recuerdan de ese video, gente? Por eso, les dejo por acá abajito lo que es el link directo para que vayan a descargarse lo que es este juego. Si no puedes descargártelo, te lo enseño por acá en este videíto. ¿Qué tú opinas? Y sí, mis amigos. Número uno, lo que tienen que hacer es venirse por acá a la página que yo les voy a dejar en el primer comentario fijado. ¿Cómo descargar el nuevo juego? Sigma de Bait Royale. De free... De free... Copia de Free Fire. Le puse... Ok, cracks. Tienen que irse por acá a este botoncito que dice Download APK. El cual le va a estar dando lo que es el juego. Los va a estar redirigiendo a lo que es una cuestión esta del Mediafire. Espero, pues, obviamente que tú puedas hacerlo muy fácilmente. Le das a descargar. Elige lo que es una ruta y listo. Ya cuando tú te lo descargues, pues yo creo que todo mundo ya sabe instalar un APK. Prácticamente lo vas a buscar a tu gestor de archivos, al área de descargas. Y estará apareciéndote este ícono. Le das a instalar y listo. Ya te estaría instalando. O sea, no necesitas tanta cuestión para poder instalar este juego. Sinceramente, es un juego que te lo recomiendo mucho. Te dejo por acá abajo lo que es el indirecto. Si eres de iPhone, lo que tienes que hacer es de cambiar. Ojo, ojo. Porque las personas me van a estar preguntando. Soma, yo tengo iPhone y no sé cómo descargármelo. Prácticamente tienes que estar cambiando de lo que es región. Cambias tu región a Tailandia. O también a de repente puedes ponerlo como Indonesia. Y puedes meterte al App Store y ahí te estará apareciendo. Pues sí, mis amigos. Si ustedes quieren descargarlo directamente de la Play Store. Lo mismo. Pueden hacer solamente cambia en su región. Para Tailandia o Indonesia. Y pues obviamente ahí les estaría apareciendo el juego ya como Sigma. Ese es el nombre de este nuevo juego. Videojuego Sigma. Bueno, tenemos por acá lo que son algunas tareas. Si te das cuenta. Vamos a explorar todo esto. Like para que traigamos lo que es un gameplay completo. Explorando todo este nuevo videojuego. Para las personas pues obviamente que quieran obtenerlo. Literalmente es una copia de Free Fire. Tenemos el área de amigos. Tenemos el área de amigos del juego. Añadir. Veamos si tenemos emotes. También hay emotes, gente. También hay emotes. Veamos por acá personajes. Creo que armas. No, mira este apartado. La M14 es similar. Tenemos lo que es el rifle del tirador. Tenemos la metralleta. Tenemos, oh, miren la M60. Tenemos el subfusil. MP5. BSS. P90. Vector. Bison. Escopeta, mi gente. M1887. Se pregunta por qué estoy con esto. Pero tengo frío, cracks. Tengo frío. Ya por acá empezó lo que es la temporada así como de frío. Miren todas las cosas que están llegando, mi gente. Vean por acá. Evento. Miren. Todo es como caricaturesco. ¿Cómo le? No. No te la puedo creer. Es totalmente similar. Es una copia literal. Esperemos que no hayan demandas futuras por ahí. Tenemos un evento web. Esperemos que es lo que nos sale. Mis disculpas por la tos. Pero ya saben. Andamos algo con tos por acá. Bueno, ahí te está haciendo lo que es una pequeña encuesta. Igual que Free Fire. Tenemos un área de invitar. No. Todo es similar. Solamente falta lo que son. Bueno, ahí está la bóveda. ¿Sabes qué es lo único que falta? Las Lux Royale. Tenemos lo que es el mundo. Tenemos el área de reclutar. Tenemos el área de amigos. No. Miren, gente. Miren, miren, miren. Somers Escuadrón. A todos les aparece Somers. Tenemos Bay Royale. Somers. Tenemos una lucha. Y a mí no le ponían Someros. No sé. Someros, brother. Soma. Lucha. Tenemos esto. Me imagino que es en dúo. Clasificatoria de BR. Clasificatoria de LU. Personalizado. Creo que podemos crear salitas, mi gente. Podemos crear salitas. ¿Y este mapa? No. Tremenda demanda que va a haber, brother. Tenemos daño de caída. Tenemos atuendo genérico de enemigo. Observar. ¿Será que Garena sacó un Free Firelight y ni siquiera estamos enterados? Dale like a este video para que el tío Soma Gamer se ponga a investigar. Y de repente si Garena hizo un Free Firelight, que yo lo veo así. Y se la reventaron. Sinceramente. Mira en la parte superior. Es que yo como desarrollador, por así decirte, lo veamos por acá en este apartado. Ah, ya no pude ver lo que era el perfil. Pero yo, por así decirte, como desarrollador. Yo, como desarrollador, no puedo venir y copiar, por así decirte, un juego. Porque seguramente me van a meter un Strike. Seguramente. Pero vean esto. Tenemos el área de la isla de carga. Perdón. Tenemos por acá lo que son las sensibilidades. Vean por acá. Tenemos controles. Todo similar al Free Fire, mi gente. Y vean por acá. Mil perdón por la tos. Miren, tenemos un joystick similar. Hasta igual se buguea, no sé. Podemos correr de un solo. De hecho, pues, tengo los controles del Free Fire en estos momentos. Miren por acá, gente. A la gran, no te la puedo creer. Sí, mis amigos. Como estarán observando, ya nos encontramos por acá en el avión. El avión, pues, no es tan similar. Sinceramente. Y como les vuelvo a repetir, es prácticamente caricaturesco. Tenemos por acá lo que es un botón de eyectar. Eh, prácticamente estamos en el mapa de Bermuda. Yo así lo veo. Gente, tenemos una zona también por acá de loot. Donde hay buen loot. Tenemos también carritos. Tenemos por acá lo que son tiendecitas, prácticamente. Para ir a comprar lo que son las cositas. Podemos ocultar nuestro puntero. Se fue por ahí lo que es nuestra tabla de ser. Dale like a este video para un gameplay completo. Explorando cada mínimo detalle de este nuevo juego. Obviamente, muchas personas, pues, de repente, les va a dar lo que es alguna cierta duda. Lo que es alguna cierta, eh... ¿Qué te dijera yo? Como que vayan a decir, ¿será que me pueden banear? ¿Será que es legal o no? Pero yo puedo hacer un gameplay por ustedes. Acá tenemos, eh... Bueno, si se dan cuenta, ya aparece un marcador de dónde están las cosas. Tenemos esta cuestión que prácticamente está en Free Fire. No, hermanos. Esto es el Free Fire Light. Esto es el Free Fire Light. Literalmente. Véanlo por acá, mi gente. Ojalá que no me muera con tanta tos. Miren. Acá está longuito. Podemos comerlo por acá. Ahí te aparece lo que son las eliminaciones. Cuando tu bebé son bajos, se consumirá PE para restaurar gradualmente. Fíjense que yo recuerdo un juego que se llamaba Craftland o Crafton. Algo así creo que se llamaba. No recuerdo muy bien. Prácticamente ese juego, en su momento, ¿qué te dijera yo? Pues yo lo jugaba antes del Free Fire. Incluso nunca vio la luz. Pues así como que con mucha fama. Pero... Uy, hermano. Tenemos la visón. Tenemos munición de su fusil. Tenemos más cosillas por acá. El ping está a 73 en la parte superior derecha. Ojo. Ojo. Primera muerte. Ok. Podemos curarnos como en el Free Fire. Vean. Podemos agacharnos. Subir. Subirnos. Agacharnos. Subir. No. No. Sinceramente, gente. Es la misma cuestión del Free Fire. Voy a bajarle un poquito de la sensibilidad a mi pantalla. Ya que está demasiado sensible. Por favor, comparte este video. Muy importante, mi gente. Ya que si ustedes comparten, me van a ayudar mucho en que las personas puedan ver lo que es este nuevo juego y se pasen para allá. No. Pero, imagínense nuevos videos de noticias. Miren lo que son los árboles. Pues, de hecho. Escuché un ruido. Escuché un ruido. Allá va un avión. Ok. Va un avión. Es un avión. Tenemos mira libre también. Denle like a este video y compártanlo, por favor. Para que mucho más gente pueda observar lo que es este nuevo juego. Tenemos tirolesas también. Tenemos garitas. Para que mucho más gente conozca este juego. Y ojalá que, ojalá que no lo vayan a borrar, mi gente. Ya que, pues, si de repente tenemos autoapuntado o no. No tenemos autoapuntado. Uy, le dimos un cabecero, gente. Podemos, miren. Por defecto nos podemos convertir en el arbusto. Cabe resaltar que estuve observando por ahí. Y a un compañerito youtuber, pues, se pudo convertir en el CR7. Y, pues, otra persona. Yo creo que utilizó otra habilidad de personaje prácticamente. Pero acá, por el momento, te la dan por defecto. O sea, el personaje que te consigues es el que te da. Vamos a ir ahí arriba. Yo creo que estaríamos en el área de pick. Me parece que no hay. Ok. Triple kill. Vamos a irnos por acá a buscar lo que es la tirolesa. Aparte de eso, quiero ver algo muy importante. Controles, precisión en puntería, predeterminado, precisión en mira y control total. Prácticamente este sería como el defecto, por lo que yo veo. Los controles, si se dan cuenta, son muy similares al Free Fire. Dale like a este video, por favor, para que el tío Soma Gamer traiga lo que es una versión 2.0. Jugándola y haciendo nuestro primer bulla por acá en este juego. Allá está la zona de Danger. Tenemos un A-Drop también que iba cayendo allá. No sé si lo vieron. Allá al fondo lo pudieron observar ustedes. Acá tenemos esta casita de, dice, Hilltop. Algo así se llama. Hilltop. Tenemos un cofre también, gente. Prácticamente es un Free Fire, literal. Miren, yo espero de que realmente Garena, pues, miren. Ok. Obtener todo. Realmente de que Garena sea el dueño de este juego. Ya que si ellos no son los dueños. Uy, hermano. Podemos llevarnos una terrible sorpresa porque lo podrían estar borrando. Ya que si hacen una demanda, yo pienso de que sí. Podría estar ocurriendo algo similar a esto. Acá tenemos, pues, algunos lugares. Acá la gente a veces se esconde. Ok, eliminamos a otro enemigo. Nuestra zona, veamos por acá. Ya se está reduciendo prácticamente. Ok, prácticamente se está reduciendo. Tenemos lo que es un UAB, creo que se llama. Son los avioncitos esos que te muestran. Los drones. Tenemos un drone también por ahí que nos está verificando dónde anda la gente. Ahí anda rondando y te demuestra, pues, obviamente, dónde están los enemigos. Aquí hay más gente, veamos. Miren, pues, voy a tratar la manera de poner el defecto. Ah, sí, sí, lo apunta. Miren, gente. Miren. Automáticamente lo sigue. O sea, que podemos decirle que sí hay defecto también por acá. Levantar mira. No lo creo tan, tan, tan levantar la mira. Pero podemos utilizar al Wukong. Podemos utilizar al Wukong en este nuevo juego. Prácticamente está súper buena gente, mi brother, este nuevo juego. No sé cómo lo ven ustedes. Utilicemos el bate, veamos. Ahí lleva el bate. Entonces, si te das cuenta, la misma cuestión. Cuando vas corriendo, también el bate, pues, te da más velocidad. Pues, obviamente, no estás utilizando lo que es un arma. Y como que no pesa mucho. Tenemos cascos. Casco al nivel 1, al nivel 2 y al nivel 3, me imagino. Tenemos lo que son esos árboles. El cielo no se ve con el gran detalle que digamos, porque ya viene la zona. Esa es la zona. Acá tenemos nuestro... ¿Cómo se llama esta cuestión? Pues, que utilizamos nosotros. Nuestra tirolesa. Perdón. Vamos a bajarnos por acá. Vamos a ver cuánto daño nos hacemos. Ok. Está bien pensado, mi gente. Esta es la zona segura. Acá tenemos la zona segura. Como les vuelvo a repetir. Prácticamente, ahí me está bajando vida. Miren. O me está dando vida. ¿Qué está pasando? Me está bajando y me está subiendo a la vez. Me imagino que esta zona no te baja lo que es mucha vida. Pero, ahí tenemos todas esas curiosidades. Sinceramente. Ah, aquí sí me baja vida. Es que es al revés, brother. Se me movió tan rápida la mira. Pues, que no me había dado cuenta. Para allá va lo que es la zona. Véanlo por acá, mi gente. Véanlo por acá, mi gente. Prácticamente, ahí está la zona. He eliminado lo que son 5 personas. Y quedan 17 enemigos. Tengo 300 monedas. Ahí está el norte. Nos muestra por ahí lo que son todas las coordenadas. Todo, todo, todo está súper bueno. Así de que, miren, amigos. Ya prácticamente estamos explorando todo lo que se viene por acá en este nuevo juego. Yo, la verdad, pues, espero de todo corazón, pues, que no lo vayan a borrar. Porque, la verdad, se ve muy bueno. El ping se ve bien. Se ve estable. Número 2. También podemos observar, pues, obviamente, que tiene muchas cosas similares al Free Fire. Pero, esperemos que sea algún acuerdo que haya con esta empresa, con este juego. Y que, pues, no lo vayan a eliminar a futuro. No sé cómo tú lo veas. Si tú quieres otro video probando y viendo lo que son todas las cosas. Que vienen en este nuevo juego. Déjamelo en los comentarios. Y hacemos otro juego. Otro gameplay 2.0, podríamos llamarlo. Para que ustedes puedan observar las demás cosas que llegan. Teníamos un carrito también de compras. Eso ya no lo vimos. Tenemos el A-Drop, creo que se llama. El A-Drop normal de Free Fire se encuentra también ahí. En la parte superior vemos también el dirigible. Allá se están matando a los enemigos, prácticamente. Ok, vamos a ir hasta allá. Solamente quiero ir a enseñarles lo que es ese A-Drop. Bueno, ahí está. Ahí está. Este es el A-Drop, mis amigos. Que no es... Es un A-Drop, pero que te dio lo que es una despensa. Prácticamente acá está. ¿Tenemos que abrirlo? ¿O cómo, cómo, cómo? ¡Me va a matar, me va a matar, me va a matar! Y fui eliminado. Si te gustó el video, deja tu hermoso like. Y pues prácticamente esta cosa es similar al Free Fire. Nos vemos hasta la próxima. Te cuidas una feliz noche. Y pues mañana hacemos otros más videos. Hasta la próxima. Bye, te cuidas. Bye, te cuidas.